Vea las piedras, acérquese todo lo que pueda Vea las piedras, vea las piedras Muy muy voy grabando esta vara A las 2.56 minutos ha empezado otra erupción del volcán Turrialba Es la segunda erupción, o la tercera erupción más importante Como levanta la pluma de ceniza Y ahí está el sonido Que no salgamos nosotros Vamos a hacer una para...